No guardo mi contacto, pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica te desnuda No guardo mi contacto, no guardo mi contacto, no guardo mi contacto